pero bueno eso vamos a empezar también la charla de hoy es un poco diferente a las que hacemos habitualmente porque hoy en realidad no traigo una presentación ni os voy a contar un tema súper teórico y demás sino que en realidad vamos a sentar cuatro cuatro bases vamos a hablar de cuatro cosas muy 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 elementales de cuestiones relacionadas con inteligencia artificial pero es que lo vamos a ver todo directamente en un navegador en mi caso en chrome vale y vamos a ir viendo cosas por ahí y bueno pues eso a ver si consigo llegar un poco a los puntos a los que quiero llegar estoy un poco como como antes de hacer paracaidismo o puenting o algo así que no sé lo que va a pasar intuyo lo que va a pasar y sé lo que quiero que pase no 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 quiero que no se abra el paracaídas pero puede pasar de todo entonces bueno pues vamos un poco a la aventura a ver qué es lo que nos sale bueno vamos a abrir entonces por aquí chrome y vamos a ver varias cosas bien bueno el título de la charla es inteligencia artificial aplicada ahí está a estudios de viabilidad en bim no bueno cuál es la idea la idea o el objetivo de la charla es ver cómo podemos utilizar inteligentes artificiales en las fases más iniciales del proyecto cuando todavía no tenemos claro incluso ni siquiera si queremos comprar esa parcela pensando a lo mejor pues en un gran promotor que tiene que sacar una rentabilidad muy alta en un plazo de tiempo bajo y con un riesgo lo más bajo posible evidentemente pero bueno también pensando pues en ocasiones en anteproyectos que podamos probar a lanzar pues cuando nos viene un cliente al estudio y nos pregunta oye que quiero hacerme una casa y estoy pensando en comprarme esta parcela qué opinas no bueno pues también ahí nos va a servir vale evidentemente pues en una casa con un presupuesto de 200.000 euros no vamos a conseguir una ganancia de 50 millones de euros pero en una parcela o en una promoción de 150 millones de euros sí que podríamos conseguir bueno 50 millones no pero un millón o dos millones más simplemente estudiando adecuadamente la parcela no entonces bueno lo dicho el objetivo va a ser un poco ese vamos a verlo con algunas inteligencias vamos a ver varias varias ramas con algunas inteligencias artificiales un poco peculiares o diferentes y luego vamos a ver otras también muy generalistas de hecho casi creo que vamos a empezar por las más generalistas o las que la gente más conoce y así también presentamos un poquito unas bases en cuanto a inteligencia artificial para poder trabajar con ellas bueno yo os adelanto que por ejemplo tengo por aquí alguna chuleta os la voy a mostrar rápidamente tengo una chuleta que voy a utilizar para algunas cuestiones que estoy sacando de gemini la inteligencia artificial de google vale personalmente es la inteligencia artificial que uso en mi día a día es la que mejor me funciona la que más más opciones me da y más información me da aunque chat gpt también funciona francamente bien evidentemente pues estoy pensando en estas inteligencias artificiales de texto digamos generativas que nos van a dar pues le damos un prompt y nos devuelve una respuesta a priori de texto entonces yo parte de la charla o lo que os voy a comentar ahora la parte más inicial os la voy a contar directamente pues eso apoyado en una serie de resúmenes de una serie de vídeos y de diferentes fuentes pues que he ido consiguiendo por internet y le he pedido a gemini que me haga un pequeño resumen de los puntos más importantes de todas estas webs en concreto le he dado 15 páginas web utilizo gemini en lugar de chat gpt aunque chat gpt sabéis que ya se conecta a internet y tiene información hasta bueno muy actualizada pero gemini puede navegar por internet es para mí la gran diferencia o lo que lo que más me inclina a trabajar con esta inteligencia artificial entonces bueno lo que hice estaba estuve trabajando un poco con gemini dando una serie de prompts y demás y le pregunté cuál era la forma más adecuada de hacer un prompt para generar en este caso imágenes con mid journey y le di varias fuentes ya tenía unas fuentes de hecho más o menos ya controlo cómo cómo funcionar con mid journey pero bueno quería ver pues más o menos qué es lo que consideraba la propia inteligencia artificial de cómo trabajar con esa inteligencia artificial pues como os digo pues nada me abrí gemini y bueno me busqué mid journey o abrí mid journey porque sabéis que mid journey pues por si no la conocéis mid journey ya aprovecho las imágenes que aparecen por aquí es una inteligencia artificial que nos va a devolver siempre cosas como esto que veis aquí a la derecha cuatro imágenes o bueno a priori nos va a devolver por defecto cuatro imágenes saltó a la fama por cosas como esta no por estas imágenes en las que se veía el papa como muy moderno y demás ahí lo estáis viendo aunque se utiliza para un montón de cosas no la inteligencia artificial mid journey os permite pues le dais un prompt y os va a sacar os va a devolver cuatro imágenes con ese prompt entonces bueno hay una serie de prompt es el texto que le estamos dando la inteligencia artificial para que nos devuelva pues lo que sea que le pidamos evidentemente cuando vamos a trabajar con con ideas como la de mid journey pues tenemos que hablarle en su mismo lenguaje bueno mid journey tiene una particularidad que es que aunque tiene una página web como estáis viendo aquí la web oficial obviamente de mid journey si queréis interactuar con la inteligencia artificial vais a tener que acceder a un discord que tienen que es pues la vamos en el chat con el que vamos a trabajar vale y estoy viendo que se me salió de la la cuenta dejadme volver a abrirlo entonces bueno eso le meteríamos o entraríamos en mid journey a través de un discord y hablamos con ese chat y demás os voy a enseñar rápidamente cómo cómo acceder y luego lo tengo en esta en esta ventana bueno tiene también mid journey esta aplicación que es la aplicación de showcase que es un poco para mostrar inspiración que podamos sacar y si tenéis unas cuentas bueno de desarrolladores o cuentas con muchas imágenes creadas os da acceso a mid journey alfa que por ahora yo no tengo no tengo acceso porque al final no suelo trabajar con mid journey directamente sino que trabajo a través de terceras aplicaciones luego os lo cuento pero bueno eso si tenéis una pues un número de visualizaciones o de imágenes generadas muy elevado os permite acceder a hacerlo todo directamente desde aquí fijaos que pues mid journey puede hacer cosas como esta lo interesante o sea yo lo que os recomiendo si queréis empezar a generar imágenes con mid journey y estoy pensando ahora en creación de imágenes bueno en este caso salió un interior es la primera imagen que me he encontrado o sea no la estaba buscando es un interior no pues a lo mejor para hacer un tanteo de cómo quiero que quede el interior de una vivienda también podría ser una imagen exterior vale también las puede hacer lo interesante de abrir el mid journey y de ver en el showcase ver las imágenes que se van generando es poder ver cómo se obtuvo esta imagen pues esta imagen viene de que este usuario pues puso todo este texto y con este texto con una serie de estructuras ya bastante predefinidas pues le devolvió esta imagen vale y como esto pues podríais ir buscando aquí puede haber absolutamente de todo cosas arquitectónicas pero también hay cosas de todo tipo no pues bueno ya digo es muy interesante y es es súper chulo poder trabajar con mid journey voy a abrir dando un segundo que voy a abrir el el disco y y os muestro rápidamente pues como como le pediríamos una imagen vamos a cruzar los dedos para que no esté muy saturado el servidor ahora mismo porque con las cuentas gratuitas y con las cuentas que bueno que vienen por defecto o que podemos hacer por defecto y demás estamos limitados a la carga del servidor pero bueno esto es lo que recibiríais cuando entráis en mid journey es tan sencillo como escribir esto que nos pone aquí abajo barra imagen y le meteríamos el prompt entonces entraré por ejemplo pues en una de estas de estas salas siempre entramos cuando no tenemos una cuenta de pago cuentas premium y demás siempre tenemos que entrar en estas salas en la sala newbies pues en este caso la 30 y nada aquí le pondríamos lo que os comentaba en el chat le escribimos el pronto no sé por qué no lo ha cogido imagen no se por qué medio por el país imagen ahí está y entonces veis que ya me pregunta por el prompt y entonces ahora que tendríamos que hacer ahora tendríamos que escribir los caras vamos el texto de lo que queremos sacar la primera el primer impulso que podemos tener cuando queremos crear imágenes de la nada más absoluta que es lo que tengo aquí ahora mismo pues el primer impulso puede ser pues yo que sé viviendo ni familiar en un bosque y entonces le ponemos eso y nos va a devolver cuatro imágenes que no van a tener vamos absolutamente nada que ver con una vivienda ni familiar en un bosque van a ser locuras que se le ocurren a la inteligencia artificial si queremos que tenga un estilo que tenga una precisión que tenga pues una serie de cuestiones y demás nos podemos fijar en cosas que ha ido haciendo que han ido haciendo usuarios anteriormente fijaos que por ejemplo pues para generar estas cuatro imágenes que la verdad son una auténtica locura por lo que se ve por aquí demás fijaos la precisión y detalle que tienen y tal pues claro veis que le pone una serie de palabras no pues dramático intenso histórico detallado pero es que también le pone diesel arc para que imite una cámara de fotos wide angle lens para que imite pues una cámara con un ángulo de apertura muy alto o le dice por ejemplo digital film o hiper realista o backlighting para que haya la iluminación por atrás y luego estos textos que pone aquí al final estos son parámetros y configuraciones ya mucho más avanzadas que podemos utilizar también vale entonces bueno evidentemente llegar a trabajar en profundidad con mid journey o con estas ideas es mucho más complicado que simplemente decirle dibujame una casa bonita se suele hablar de que para poder interactuar con mid journey necesitamos tener en cuenta en nuestro prompt tres aspectos fundamentales que son bueno por un lado el medio o lo que queremos que nos devuelvan en el ámbito más general es decir o si quiero que me devuelva un cuadro pues tengo que decirle que me dé un cuadro si quiero que me devuelva una imagen de producto una fotografía pues tengo que decirle que es una fotografía si quiero que me devuelva un boceto tengo que decirle que es un boceto entonces solemos iniciar la el trabajo con mid journey diciéndole qué es lo que queremos por ejemplo en el caso de de un render arquitectónico digamos pues le podríamos poner photorealistic rendering por ejemplo para que sepa que lo que queremos es un render pero que sea fotorrealista que no sería lo mismo que una fotografía aunque también podrían ser similares pues le podría poner un photorealistic rendering le puedo decir por ejemplo pues el diesel art para que imite también cómo sería una fotografía incluso también le voy a poner el el prompt architectural photography bueno voy a trabajar con él en inglés para evitar también las confusiones que tiene el propio programa en ocasiones y demás pero bueno le vamos poniendo todo lo que sea que queremos que nos devuelva y demás sin estilos y sin historia simplemente es una imagen fotorrealista o fotografía arquitectónica bueno eso por un lado es el medio luego también tenemos que decirle el sujeto es decir aquello que queremos que dibuje o que cree pues si en mi caso quiero hacer una vivienda un familiar en un bosque este sería el momento ahora le pondría pues que quiero una single house por ejemplo vamos a poner que sea pues yo que sé moderna también voy a poner single modern house with big openings le estoy poniendo pues como que sea una una vivienda con grandes ventanales le podríamos poner pues no se no se me ocurre que sea de color blanco por ejemplo yo que sé y con madera no voy a complicar mucho más voy a ponerle así tres o cuatro cosas y a ver lo que sale evidentemente no estoy buscando nada concreto y luego por último una vez que pues le hemos dicho el medio y le hemos dicho el sujeto también tenemos que referirnos al entorno donde queremos que esté nuestra en este caso nuestra vivienda entonces le pongo otra coma y le voy a decir que esto va a ser bueno mientras tanto veis que la gente va subiendo va pidiéndole pues más cosas con las fotos y demás y van apareciendo por ahí y como digo lo último que le voy a comentar es el entorno donde quiero que esté pues le voy a decir que esto sea pues en un en lo que sé decíamos en un bosque ¿no? bosque como se dice en inglés ahora mismo no me acuerdo epa ¿dónde está? voy a buscar aquí bosque en inglés forest no, no, no una palabra más tonta y no me salía vamos a ponerle un forest voy a ponerle with vegetation for bueno y le voy a poner también single model house with the openings in in a forest por ejemplo algo así y luego por último lo que nos faltaría por meterle son ya los parámetros específicos incluso de estilo y demás que por ejemplo pues si os gusta la fotografía le podéis decir que las imágenes imiten a un tipo de fotografía concreto pues las fotografías que se hacen con el carrete no sé qué o las fotografías que se hacen con el tipo de cámara tal o las fotografías que se hacen o los renders que hace fulanito vale eso también se lo podríais poner bueno una vez que lo tenemos todo y con más parámetros y demás le daríamos a intro y efectivamente después de montar todo esto hay hay alta demanda y ahora mismo no podríamos trabajar con él bueno hay que buscar un hueco y cuando tengamos ese hueco pues trabajaríamos con ello vale pero bueno lo que os digo veis que de esta forma podríamos generar las imágenes os comentaba antes yo en realidad no suelo trabajar con un mid-journey directamente a través de la aplicación ¿por qué? por estos problemas y por no tener una versión de pago ¿cómo podemos acceder también a estas inteligentes artificiales sin pasar por esas pasarelas de pago? pues lo podemos hacer a través de aplicaciones como por ejemplo esta aplicación que tenemos aquí que es Project Dream Project Dream es una aplicación de Pulse hay un montón de aplicaciones yo os voy a mostrar aplicaciones concretas y demás esta aplicación os permite acceder a otras inteligentes artificiales a veces es mid-journey a veces es table diffusion la que sea y tienen otras pasarelas de pago diferentes y otras barreras y hay que trabajar con ellas de otra manera pues yo personalmente os voy a recomendar siempre que trabajéis con estas aplicaciones todo queda en local es más sencillo de trabajar y demás por ejemplo en este caso pues bueno con una serie de imágenes de referencia que le di previamente y con un prompt montado como lo que os acabo de comentar pues me ha devuelto por ejemplo estas dos imágenes que aquí las podéis ver bueno ¿estará mejor o peor? ¿será la idea que teníamos o no? de hecho por ejemplo en esta segunda se ha inventado aquí un trozo de cocina que no existía en la imagen inicial ahora os lo muestro y tal esto se puede parecer más a la realidad pero lo importante está generando entonces podemos comparar ambas o de la imagen inicial lo que nos devuelve lo importante es que se está generando una imagen con el input que le estamos dando ¿vale? pues bueno esto en cuanto a a la creación de imágenes interiores, exteriores y demás que bueno quizás es lo que más llama la atención y es como el sitio por el que nos metemos dentro de de la inteligencia artificial pero no es no es BIM o sea hacer imágenes bonitas no es BIM ¿no? ¿por qué os lo cuento de entrada? porque la forma de escribir el prompt sí que va a ser común en general a todo lo que hagamos siempre hablamos de un medio casi siempre hablamos de un medio sobre todo siempre hablamos de un sujeto y ese sujeto siempre está en un entorno y luego cuando empezamos a interactuar con esos prompts si trabajamos con esa estructura mental suelen funcionar bastante bien bueno pues en cuanto a la creación o generación de imágenes pues para hacernos una idea para poder darle al cliente unas muestras y demás ese es el tema de ahí en infinito ¿vale? hay un montonazo de aplicaciones de generación de imágenes así que ahí no os voy a contar demasiado sí que os voy a poner esta referencia que es os pondré estos enlaces en la presentación ¿vale? esta referencia que es el me saldrá es un notion de que creo bueno este hombre Stepan Mikulich que lo compartieron recientemente por ejemplo en unos webinars de Enscape muy interesantes Enscape que es una aplicación que ya sabéis utilizamos en los masters y demás y esta bueno este hombre tiene una empresa que es precisamente implementación de inteligencias artificiales para el sector AEC y bueno montó en este notion una tabla que es esta tabla que está aquí abajo en la que tenéis todas las IAs que van encontrando él y su equipo relacionadas con el sector AEC con el sector de arquitectura estructura construcción y además pues están todas descritas veis que va poniéndonos la descripción en la parte derecha con sus enlaces evidentemente categorizadas si están o no o si trabajan o no directamente con inteligencia artificial y las Champions son las que son un poco las seleccionadas o las mejores dentro de las que hay es una ayuda muy buena hace dos semanas aquí teníamos 900 y pico aplicaciones registradas hoy ya hay 1029 de hecho cuando entré por la mañana había 1027 con esto os quiero decir que aplicaciones de IA hay literalmente 1000 1029 fichadas y seleccionadas y curadas por esta gente vale bueno yo recomiendo os recomiendo que vaya quité el aviso de las cookies y se me agarra esto os recomiendo que trabajéis o que entréis en esta aplicación y que veáis un poco en este notion y que veáis un poco pues que IAs pueden existir aquí a la derecha tenemos un filtro y gracias a los filtros vamos a volver a colocárselo pues le puedo poner un filtro por ejemplo pues que quiero que sean aplicaciones que directamente trabajen con inteligencias artificiales pues quiero que sean champion por ejemplo pues de la selección que hace esta gente pues quiero las mejores que tengan por ejemplo pues categoría pues fijaos pues que sean para aprender o que sea un asistente que me ayude con cosas esta puede ser muy interesante que analice datos esto es fundamental las de data analysis son muy potentes porque le damos una serie de información de datos y nos devuelve esos datos masticaditos no tenemos que andar pensando o interactuando directamente con todos esos datos por ejemplo muy útil para lo que estamos comentando todas las de design development las de design development son todas aquellas que nos permiten desarrollar o crear proyectos por lo menos hacer tanteos de una forma muy sencilla también tenemos las de surveying que son las de análisis de información real por ejemplo pues con google maps o con este tipo de aplicaciones recogen esa información y nos permiten interactuar de una forma mucho más sencilla con ella entonces bueno seleccionaréis la categoría o categorías que os puedan interesar y bueno pues tenéis un filtro pues en este caso fijaos de diseño o sea de desarrollo de diseño o de creación de diseños ante proyectos y demás de las aplicaciones potentes que vayan con inteligencia artificial pues ha encontrado 31 de estas 31 veréis que tanto en los máster como en los cursos bueno que hemos ido lanzando en los últimos meses ya estamos hablando de varias como puede ser por ejemplo arquitectures como puede ser ARK como puede ser IPART o por aquí abajo spacemaker que ahora se llama autodesforma de hecho hoy vamos a hablar de dos de ellas arquitectures y forma vale de todas las que veo por aquí yo estoy en el día a día de la inteligencia artificial todos los días pierdo un rato largo en buscar investigar probar cosas nuevas y demás y os puedo decir que más de la mitad de las que están aquí no las conozco y algunas probablemente sean mejores que las que os estoy contando no tengo ni idea este es un mundo infinito entonces bueno el trabajo aquí también de eliminar la basura y de quedarnos con lo importante pues es complejo vale entonces bueno pues nada aquí lo interesante que tenéis todos los enlaces para poder entrar en todas estas aplicaciones y os cuenta además un poco lo que hace cada una de ellas entonces iríais haciendo vuestros filtros y buscando para lo que queréis pues estoy viendo por aquí también swap que también la vemos en master entonces bueno es interesante es muy interesante y es muy potente y deberíamos vamos yo os recomiendo que tengáis esta página si vais a trabajar con IaaS que tengáis esta página con bueno un poco en en el en el en vuestro navegador veo que hay alguien que está que está hablando pero bueno voy a seguir voy a tirar para adelante poned la pregunta que tengáis en el chat por favor y luego lo vemos vale pues nada en cuanto a las inteligentes artificiales o en cuanto a esa selección vale porque esto es eterno infinito esto es imposible de abarcar todo pues ya os digo investigad un poquito por aquí y tenéis mucha tela donde trabaja hoy ya para entrar en ese detalle de lo que vamos a ese prediseño ese diseño inicial la página que están preguntando por aquí es bueno es el el notion de este chaval de como se pronuncia que no tengo ni idea lo tenéis aquí arriba pero no os preocupéis porque este enlace junto con el resto de aplicaciones y demás que voy a utilizar lo vais a tener en 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 la presentación cuando la acabemos vale o sea que no os preocupéis que que lo vais a tener fácil para poder acceder a esta a esta a esta información por cierto esta web tiene un pequeño curso de en el que os explican con mucho más detalle todo esto y que personalmente os lo recomiendo encarecidamente vale lo que os decía vamos a ver dos IAs o dos flujos de trabajo con inteligencia artificial que pueden ser muy útiles uno de ellos es este de aquí architectures es una aplicación desarrollada en España que arrancó aquí en España y creo que es vamos de las que yo conozco es de las poquísimas que que realmente lo empezó a petar antes de la explosión de la inteligencia artificial o sea estos esta gente lleva ya trabajando varios años en esta aplicación y es muy recomendable la verdad tiene mucha potencia y aunque a lo mejor pues ya en algunas cosas se va quedando atrás o tiene una interfaz a lo mejor un poco más compleja una vez que la dominamos es alucinante todo lo que se puede hacer con ella así que bueno esta aplicación súper recomendable architectures súper recomendable muy útil precisamente para esto que os comentaba para ver un poco pues si tenemos una parcela y queremos tenemos una serie de condicionantes para esa parcela pues vamos a ver cómo podemos trabajar con ello entonces bueno estoy cargando el proyecto un proyecto demo que ya está completo para que veamos cómo funciona va a tardar un poquito en arrancar y bueno mientras va arrancando pues os cuento en la parte de la izquierda en la columna de la izquierda todo por aquí vamos a tener a ver si esto funciona ahí en esta columna lo que tendremos son todos los parámetros vale en el centro tenemos nuestra planta en este caso o si que lo tenemos en 3D también podríamos verlo en un modelo 3D si estamos trabajando con la aplicación en 3D evidentemente aquí lo tenéis y en la parte de la derecha tenemos dos parámetros las propiedades y un análisis de lo que tenemos en el proyecto por cierto este es un modelo 3D en el que evidentemente podemos navegar podemos moverlo y demás vale la representación nos gustará más o menos sinceramente da un poco igual lo importante aquí es qué es lo que nos permite hacer esta aplicación bueno pues fijaos aquí tengo una planta esta planta tiene ya seleccionados varios edificios que ya están creados como digo por defecto y a la izquierda tenemos un montón de parámetros pero un montón demasiados vale por ejemplo aquí en la planta general diseño pues tenemos parámetros de todo tipo cuestiones como bueno podríamos acercarnos o pinchar incluso en uno de los edificios para verlo con un poquito más de detalle entonces veis que pues tenemos el edificio y está ahora recalculando cosas y nos está diciendo por ejemplo en la columna de la derecha nos va a decir pues superficie total construida superficie computable el porcentaje o bueno en este caso metros cuadrados reales de zonas comunes de terrazas de locales comerciales locales comunitarios y todo eso va a ir cambiando y se va a ir modificando en función de cómo vayamos interactuando con el con el modelo además pues bueno nos devuelve por aquí también un poco la distribución del programa de vivienda que tenemos nos hace esta tabla y bueno en definitiva pues va midiendo todo lo que teníamos por aquí vale de nuevo lo que os decía hay que tener un poco de paciencia con estas aplicaciones están trabajando en la nube y con el ordenador también en local entonces bueno en ocasiones pueden ser un poquito lentas porque al final están generando millones y millones y millones de posibilidades mientras estamos hablando pues bueno ahí lo veis veis que me puedo ir moviendo por la aplicación me va dando informaciones de lo que sea y luego puedo empezar a trabajar o a modificar pues todos los parámetros que tenemos por aquí entonces por ejemplo pues en el programa de vivienda pues a lo mejor porcentaje de viviendas que queremos de cuatro dormitorios de tres de dos y de uno pues en este caso está puesto para que todas las viviendas sean de dos dormitorios pero podríamos ponerle que queremos un 20% de tres dormitorios y entonces claro en el momento que le pongo un 20% de tres dormitorios evidentemente de dos dormitorios ahora baja un 79 o queremos tener un porcentaje alto de estudios por ejemplo y lo que va a ir haciendo la aplicación es ir recalculando y redimensionando esta pues todo lo que tenemos por aquí vale entonces pues de repente han cambiado los veis están cambiando aquí a la derecha todos los valores y la planta también va cambiando en tiempo real casi tiempo real claro lo interesante de esta aplicación son todos los parámetros que tenemos y todas las opciones de configuración por ejemplo decíamos que queríamos habitaciones o viviendas de dos dormitorios pues áreas útiles en viviendas de dos dormitorios le queremos poner baños cuántos baños si lavadero ventilado no ventilado con vestidor o sin vestidor con cuarto de limpieza con trastero veis todos estos parámetros son perfectamente configurables esto de aquí es la definición del programa del proyecto o sea cuando hablamos con nuestro cliente o cuando somos el promotor o la promoción del proyecto tenemos que definir todo esto vale lo podremos lo definimos de muchas maneras en ocasiones no somos conscientes pero tenemos que definirlo le marcamos unos mínimos y unos máximos las dimensiones mínimas del salón ancho mínimo de la cocina bueno veis que podemos ir tocando absolutamente todo no sé por ejemplo le voy a decir que el ancho mínimo de la cocina es de 2 metros 50 pues ahí le pongo 2.50 y ahora esto que estamos viendo aquí lo va a redimensionar para que las cocinas tengan como mínimo ese ancho porque queremos una cocina muy grande y a lo mejor se pueda a lo mejor no se puede a lo mejor resulta que pues claro cuando le pongo cocinas tan anchas resulta que me empieza a quitar un montón de viviendas y pues no soy capaz de llegar a los objetivos que me había marcado siempre lo voy a poder ver en la columna de la derecha vale con toda esta información y siempre voy a poder ir analizando con mucho detalle toda esa información vale incluso podríamos llegar a definir aquí está el presupuesto dejadme marcar solamente esto entonces podríamos ver incluso con un presupuesto total ver los diferentes las diferentes partidas que vamos a tener y con este presupuesto que tenemos más o menos estimado etcétera pues podríamos ver pues mira si esto me cuesta 38 millones de euros pero puedo sacar una rentabilidad de 50 millones vale perfecto me interesa si le bajo a la cocina de 250 a 220 ¿qué va a pasar? pues que a lo mejor resulta que esto me cuesta en lugar de 38 millones 36 o que le puedo sacar una rentabilidad de no sé cuántos dólares pone aquí por vivienda veis aquí en el parámetro de abajo bueno y nos lo redimensiona vale evidentemente todo esto que estamos que estamos diciendo no va a ser definitivo pero es una aproximación bastante 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 buena vale así que bueno es muy interesante cuestiones súper interesantes que enlazan directamente con el BIM a lo mejor alguien ya lo vio en la parte superior aquí tenemos un botoncito que pone BIM ¿por qué pone BIM? porque si le doy este botón teniendo el plan PRO que tiene un coste por cierto creo que muy razonable 600 euros más o menos al año con el plan PRO podemos exportar esto que estamos viendo ahora ahora no lo voy a hacer evidentemente pero podríamos exportar lo que estamos trabajando esta planta o toda esta volumetría que tenemos por aquí con estos estos son los edificios que estamos redimensionando y demás y esto lo podríamos exportar a formato compatible con Revit a formato RVT a formato IFC etcétera es decir esto nos va a dar ese modelado inicial anteproyecto sobre el que luego tenemos que trabajar muchísimo vale pero tenemos ya una parte fundamental hecha y que además sabemos que es optimizada vale con todos los parámetros que tenemos es relativamente fácil lograr todo esto vale así que bueno que sepáis que esta aplicación no solamente hace estos tanteos iniciales que ya de por sí es muy potente sino que además lo podríamos exportar tanto a BIM como a CAD también a DWG para poder seguir trabajando sobre ello vale bueno como os digo me parece una aplicación super interesante super completa fijaos en el tema de los costes nos da todos los presupuestos de ejecución material de contratas etcétera bueno esto es brutal evidentemente para conseguir sacar esa rentabilidad máxima en el caso de si queramos pues eso trabajar con promociones grandes y demás es perfectamente aplicable también a cosas más pequeñas vale así que bueno ahí os queda esta referencia también arquitectures evidentemente aprender a trabajar con todo esto bueno no hay nada que se pueda hacer con esto que no os haya contado nada ya simplemente es pinchar y empezar a probar pues cuál es el porcentaje que quiero de lo que sea quiero salón en fachada secundaria sí o no bueno lo que sea vais probando y os va a generar todo esto vale muy muy interesante esta aplicación así que bueno un poco por responder la pregunta inicial o al título que le dábamos a la charla pues para hacer análisis de proyectos de viabilidad y demás con inteligencia artificial esta es una opción francamente buena vale la otra opción que tenemos y ya me cambio a una que podéis probar porque bueno arquitectures ciencia de pago con versión gratuita que se puede utilizar pero evidentemente pues es una versión una aplicación externa pero esta que tenemos aquí es Autodesk Forma que no es ni mucho menos tan completa aunque tiene otras cosas que hace que en algunos aspectos sea mejor y en otros sea peor que la que os acabo de mostrar una ventaja fundamental de Autodesk Forma es que se conecta directamente con Revit evidentemente porque es de Autodesk pero es que además está incluida en la licencia AEC y en las licencias que tenéis como estudiantes de la escuela podéis acceder también a esta aplicación vale bueno Autodesk Forma os permite de una forma muy sencilla aquí estoy trabajando vamos a trabajar sobre esta parcela vale y os permite de una forma muy sencilla hacer tanteos mucho más generales que los que tenemos en Arquitectures vale esta aplicación pues evidentemente ya lo habéis visto llega a un nivel detalle muy avanzado aquí estamos hablando básicamente de volumetrías y demás pero que es muy útil lo que se puede hacer con esto imaginaos que tenéis esta parcela que tenéis que responder a un programa pues de una serie de volúmenes edificaciones y demás vale pues como lo hacemos bueno pues fijaos que yo me puedo venir a esta bueno con esta aplicación puedo pinchar en mi parcela y aquí en la parte inferior veis que me devuelve una serie de propuestas estas propuestas responden a los parámetros que están configurados aquí en la parte derecha vale pues veis que hay una serie de porcentajes y de cosas que queremos sacar y analizar en cuanto a métricas de edificio de parking o lo que sea le podemos pedir que nos haga una serie de anchos longitudes alturas y demás para que nos nos devuelva o la información que nos devuelva sea lo más lo más precisa posible me estoy dando cuenta de que tengo dejadme borrar porque se están superponiendo se están solapando dos dos proyectos entonces voy a borrar todos los volúmenes edificados y ahora sí vamos a desarrollarlo a pedirle que nos desarrolle pues en base a los parámetros que están aquí entonces veis que con estos parámetros que básicamente aquí le he dicho que quiero cuatro alturas veis que todos los volúmenes tienen cuatro alturas 12 metros esto viene a ser la separación mínima que tiene que haber entre los volúmenes en la parcela y demás longitudes máximas anchos de carreteras etcétera de viales pues bueno puedo ir modificando estos valores si le digo que quiero que sean 18 metros de distancia o mejor vamos a ponerle 8 pues me lo recalcula en lugar de cuatro alturas quiero que me haga ocho alturas pues veis que ahora me hace con ocho alturas y lo va dividiendo de esta forma bueno veis que va trabajándolo en tiempo real y nos va devolviendo pues una serie de opciones y en la parte inferior siempre me devuelve de esas opciones pues diferentes propuestas ¿no? al final pues se puede trabajar con esa parcela de muchas formas vale entonces ahí lo estáis viendo esto es una forma súper sencilla de trabajar luego además le podemos hacer filtros ¿no? pues por ejemplo queremos bloques lineares lineales o una mezcla a lo mejor pero no queremos torres bueno pues le quitamos las torres y nos hace un uso mixto con hasta ocho alturas y demás o a lo mejor pues puedo decirle que a las alturas pues que le ponga yo que sé 20 alturas esto me lo va a configurar para todas ¿no? pero si le pongo bueno luego puedo seleccionar manualmente los diferentes volúmenes y puedo seguir trabajando con ellos ¿no? yo podría cogerme este volumen y a este volumen solo podría pues bajarle la altura o podría tirar de esta cara para ampliarlo de esta manera entonces bueno puedo ir trabajando haciendo esas volumetrías iniciales generales puedo ir trabajando sobre ellas y bueno el resultado que podemos llegar a sacar es bastante bueno la verdad podría incluso llegar a trabajar ya veis con plantas individuales y hacer esos modelados pues para sacar bueno pues propuestas lo que sea que queremos hacer ¿vale? veis que me voy haciendo el proyecto bueno esto no cumpliría con nada pero bueno entendéis un poco el concepto ¿no? entonces bueno nada cualquiera de estas plantas luego tiene también sus propios parámetros también puede tener una serie de funciones en función de las funciones valga la redundancia habrá una serie de prioridades y la aplicación irá priorizando unas cosas sobre otras o añadiendo cosas y demás bueno y poco a poco nos iríamos montando ¿vale? tanto el dibujo de casas edificios y demás como la vegetación lo veis por aquí vegetación los diferentes límites obviamente de la parcela carreteras que haya cerca volúmenes genéricos boceto 3D a lo loco que podemos hacer también un boceto 3D y probar a ver cómo funciona medir y demás bueno veis que tiene un montón de de opciones pero hasta aquí en realidad todavía no tenemos mucha IA pues un poquito de IA cuando nos da una propuesta de cómo va a ser esa parcela pero esto se tiene que poder mejorar de alguna manera bueno pues fijaos que estamos solamente en el primer paso ¿no? en el paso de métricas de de superficie fijaos que luego tenemos un montón de análisis por ejemplo horas de sol si yo le digo que me haga un análisis de mi parcela las horas de sol en junio el día 21 estación del análisis ahora mismo y en unos momentos me va a devolver una imagen en la que voy a ver veis ya me pone aquí ver resultado del análisis esto va con se me ha descontrolado el zoom le damos aquí abrir el análisis y fijaos que me devuelve el análisis del soleamiento de mi parcela ahí lo veis evidentemente lo que está en color azul es lo que menos soleamiento tiene lo que está en color amarillo es lo que más soleamiento tiene entonces bueno pues me permite sacar por ejemplo que aquí tengo una fachada que por culpa de las torres y demás está súper oscura o pues lo que sea o estas fachadas veis que tienen una cantidad de luz brutal bueno pues este análisis del 21 de junio del sol en este día pues ya lo tengo y puedo seguir trabajando a partir de él bueno pues también creo que es otra otra opción súper interesante me vuelvo atrás para ver el resto de análisis y vemos un poco por encima dos o tres tampoco vamos a verlo todo pero bueno fijaos aquí por ejemplo potencial que tenemos dentro de la vivienda dentro de la planta o en el propio proyecto de luz del sol análisis del viento cómo va a afectar el viento a estas estructuras incluso si se generan microclimas diseño de energía operacional bueno ruido etcétera e incluso muy bueno cualquiera de ellos es simplemente pinchar y nos hace nos hace el análisis vale de todo lo que tenemos por ahí pero incluso súper interesante nos permite también añadir extensiones vale veis que hay un botoncito que nos permite incorporar aplicaciones añadir extensiones a estas a esta aplicación bueno pues de aquí claro las extensiones obviamente ya son de terceras personas nos permiten ampliar todavía más lo que puede hacer la aplicación por defecto y aquí lo comento para que lo sepáis si dentro de forma me genero una una geometría la medio optimizo con los parámetros que tenemos y demás y la paso por ejemplo por veras que es un programa de inteligencia artificial para generar esos renders podría sacar también imágenes de anteproyecto bastante chulas también podría evidentemente exportarlo con el plugin de Revit exportarlo directamente a Revit y seguir trabajando desde ahí vale bueno hay por ahora relativamente pocas aplicaciones cada vez habrá más irán apareciendo por aquí hay muchas no publicadas directamente ahora están publicadas son las aprobadas por defecto pero bueno eso que esto poco a poco va a ir creciendo cada vez más sobre todo 100% integrado con un flujo de trabajo bien con Revit vale que esto me parece súper potente así que bueno esto en cuanto a ese análisis inicial que tenemos de la parcela etcétera creo que puede ser también súper potente de nuevo son aplicaciones que no tienen una curva de aprendizaje muy compleja lo complejo aquí evidentemente pues es echarle las horas pero hay que echar horas no hay que aprender nada es ir dándole a los botones entonces yo personalmente os animo a que utilicéis estas dos aplicaciones vale tanto Arquitecture si podéis como Autodesforma como el resto vale como las que vimos antes en el Notion de 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 ahí fuera de C para que podáis probar pues como como funcionan otras aplicaciones que seguro que las hay incluso mejores que estas ¿no? bueno pues con esto entonces dejaría cerrada aparte de análisis digamos de la parcela y demás os quería contar un caso concreto eh integrado 100% dentro de Revit que es esa aplicación ese Project Dream que os contaba antes de Pulse que me parece súper potente muy interesante para poder pues hacer tanteos de nuestro de nuestro proyecto entonces fijaos que bueno este proyecto a lo mejor algunos lo conocéis me voy a generar una vista por ejemplo una vista 3D una cámara por ejemplo desde este punto hacia aquí me genera una vista 3D en Revit vale como esta voy a abrir un poquito los el campo de visión para que se vea un poco más chulo meter algo más de información en el en la vista pero bueno vamos a imaginarnos pues que esto es lo que lo que tenemos ¿qué podemos hacer con Project Dream? bueno ya conocemos que tenemos herramientas como puede ser Enscape como puede ser Twinmotion como puede ser Vray como puede ser Lumion como puede ser cualquiera de ellas que nos permiten hacer un renderizado en tiempo real de esto bueno en ocasiones eso puede ser útil en otras ocasiones a lo mejor pues no tenemos tiempo ganas o lo que sea de hacerlo y para eso viene un poco Project Dream Project Dream se ejecuta dentro de Revit y os permite si le damos a esta opción que pone aquí Grab Viewport os permite os capta ¿veis? la la captura de pantalla de lo que tenemos lo que acabamos de ver el Viewport que acabamos de crear con esa vista 3D ¿no? y con esto ¿qué puede hacer? bueno pues con esto y una configuración vamos a borrar aquí el prompt y ahora vamos a hacer uno específico con una serie de configuraciones súper sencillas podríamos generar esas imágenes ¿no? que os mostraba antes de pues de lo que sea que tengamos ¿no? entonces voy rápidamente por los diferentes menús porque es que es súper fácil no tiene nada y veremos un poco lo que hay bueno esta aplicación de Pulse también tiene otras aplicaciones adicionales como puede ser esta es muy 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 buena el carácter en Geyser lo típico ¿no? que metéis una personita y la personita pues es un 3D un poco más cutre no se ve muy allá y demás con esta opción de repente se sustituye por una persona hiper mega pro bueno alucinante o sea que para dar ambientación es muy buena o el Creative App Scaler esto os permite de una imagen con muy poquita resolución generar una imagen en alta definición o sea generar la misma imagen en alta definición ¿no? y luego con el Generate de hecho yo el Creative App Scaler este es el que más me gusta utilizar para lo que vamos a hacer ahora porque es el que menos menos cosas se inventa bueno me voy a quedar ahora en el Generate porque tiene más opciones para configurar pero bueno vais a ver que es es muy muy chulo vale pues venga empiezo le voy a decir que hay que seleccionar uno de los modelos de inteligencia artificial que están integrados en esta aplicación tiene cinco nos muestra aquí una serie de imágenes para que comparemos un poco pues cuál es el estilo que más nos gusta el Vivid Dreams este lo acaban de incorporar recientemente y lo podríamos utilizar para lo que lo queremos que es el Viewport entonces bueno pues este la verdad es el que bajo mi punto de vista saca imágenes más más chulas pero bueno tenemos varios modelos diferentes que podemos utilizar y a lo mejor para alguna circunstancia os gusta más otro vale entonces bueno simplemente es elegir el modelo que queráis pues ya tengo el Vivid Dreams y ya está el Prompt me lo voy a saltar por ahora ahora os lo ahora lo redactamos con más calma veis que me permite cargar una imagen propia que hemos cogido esta imagen que teníamos de Revit también podríamos haber subido una imagen si hacemos un render como este un render esperad que os lo paso por aquí un render en blanco a ver si lo encuentro algo parecido a esto si tenéis esto que no tiene texturas aplicadas como podéis ver esto le viene muy bien a esta ya o con esta ya podríamos reconvertir esto en esas imágenes que os mostraba antes que son estas de aquí veis que hace un poco ese trabajo de aplicar texturas aunque a veces se invente cosas eso luego es configurable pero hace un poco ese trabajo de aplicación de texturas y de reutilizar lo que le estamos dando como geometría para más o menos crear una imagen bastante bastante chula con sus fallitos como todas las IAS pero bueno ahí estamos pero bueno en este caso me voy a quedar con el tema del viewport y luego tenemos varias formas de procesar esa imagen con el diseño simple este es el que podemos utilizar el simple y el blockings es el que podríamos utilizar para este viewport luego si tenemos pues yo que sé mucha vegetación o cosas por el estilo usaríamos el organic el precise utiliza información sobre todo con color también entonces necesitaríamos ese color aplicado con texturas básicas y luego con el procesamiento detallado tenemos si son líneas rectas o líneas curvas y nos permite configurar el parámetro de creatividad este parámetro de aquí cuanta más creatividad normalmente resultados más chulos pero también se inventan más cosas entonces bueno pues nada yo suelo trabajarlo yo para que también para que tengáis esa referencia de esta manera con diseño detallado líneas rectas porque generalmente en arquitectura es lo que más utilizamos si hay mucha vegetación deberíamos utilizar esta segunda y le suelo poner de creatividad un poquito menos de 80 a lo mejor 75 70 y la imagen le suelo pedir que 60 65% vale que la imagen o sea que que respeta al máximo posible lo que está viendo en la imagen vale entonces bueno vamos a hacer eso adicionalmente le puedo poner una imagen de referencia esta imagen de referencia la saqué de internet y bueno pues es una cocina que a lo mejor pues me gustan esos materiales esos acabados el tipo de imagen cualquier foto vale cualquier imagen os vale como imagen de referencia y le podéis poner cuánto queréis que afecte al resultado final sobre un 50 suele estar bien vale y bueno luego adicionalmente a esto le podemos poner o pedirle cuántas imágenes queremos que saque y el tamaño de esas imágenes evidentemente si son imágenes pequeñas tardan menos en generarse mucho menos de hecho pero también son mucho más pequeñas entonces son menos utilizables cuantas más le pidamos cuantas más imágenes le pidamos también más tiempo va a tardar entonces por ejemplo lo voy a dejar en dos y en normal para que sea algo rápido luego hay unas configuraciones avanzadas que ahora no voy a meterme en ellas pero que podríamos trabajar sobre ellas con temas de samplers que tiene bueno cuántas semillas le queremos proporcionar y demás pero por ahora lo dejaríamos así bueno configuración súper sencilla solamente nos falta el prompt entonces aplicando lo que vimos al principio vamos a generar un prompt para esta imagen de aquí bueno lo que queremos es una imagen queremos una imagen fotorrealista entonces le vamos a decir que queremos una fotorrealistic rendering aquí una imagen fotorrealista de una cocina que este era el medio la imagen fotorrealista le podemos poner también esos campos que decíamos antes el DSLR por ejemplo o un wide angle aunque en este caso no es muy wide pero bueno hay wide angle lens etcétera luego le vamos a describir después del medio le vamos a describir al sujeto el sujeto es una cocina ya lo tengo por aquí descrito vamos a continuar pues será una modern kitchen white with good accent por ejemplo y le vamos a poner vegetation lo que he hecho es decirle que también tiene unas ventanas amplias o grandes con vegetación por detrás ya aquí estoy metiéndole la parte lo que decíamos el tercer paso que era el entorno entonces teníamos el medio el sujeto y el entorno bueno pues ahí tenemos básicamente los tres bien pues con esto le podríamos meter más filtros y más cosas no lo voy a hacer simplemente le voy a decir que como buena aplicación de inteligencia artificial y como continuando con su nombre que sueñe que sueñe a ver cómo sería esta esta imagen entonces bueno ahora va a tardar unos minutillos o un par de minutitos no debería ser muy lento pero bueno va a empezar a generarlas y demás si os parece como no tengo más contenido si os parece vamos a mientras lo acaba de crear vamos a abrir un turno de preguntas me pongo los auriculares para escucharos y abrimos un turno de preguntas para ver cómo qué os ha parecido qué dudas tenéis preguntas y demás y luego ya entramos en un poquito más de detalle de esa cocina vale así que venga abrimos turno de preguntas ahora sí contadme contadme cosas qué dudas tenéis qué os parece esto qué os parece qué os parece